Historias de la Nueva España El tratamiento del sarampión en el siglo XVIII En el siglo XVIII, la atención médica en la Nueva España estaba marcada por limitaciones, en especial para la población de escasos recursos. En 1804, el Proto Medicato de la Nueva España, una institución responsable de regular la salud pública y la práctica médica, publicó un cuadernillo que ofreció pautas para el tratamiento del sarampión. Con este documento se buscaba proporcionar a las personas pobres una guía accesible para reconocer y tratar dicha enfermedad, que aunque en general se consideraba benigna, podría ser peligrosa si no se manejaba adecuadamente. Te invitamos a consultar este y otros documentos a través del Fondo Impresos Oficiales del Archivo General de la Nación.